Muy buenas a todos. Allí estuve haciendo un vídeo, lo que pasa que el vídeo lo hice corriendo de esta forma que creo que más de la mitad no se ha enterado de que iba la cumpla. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo y dentro del vídeo que voy a hacer voy explicando los procesos de cómo utilizar el OBS, es la última versión que tengáis por ahí, y grabar el formato largo, formato panorámico. ¿Qué diferencia hay de los formatos normales a formato panorámico? Bien, prácticamente para lo que son los usuarios de celulares, vamos a poner, vamos a girar. Bueno, en este caso de aquí, ¿no? Sí, estáis viendo que la pantalla es completamente larga, ocupa todo, no tiene franjas negras, ni arriba, ni abajo, y prácticamente este es un formato que ya se va a dotar para todos, tanto monitores como televisores. El televisor todavía tardará, porque como los sistemas de emisión, por lo menos aquí en España, está empezando el HD, algunos escalados y otros normales. En fin, todavía no hemos llegado a 4K, posiblemente empiece, pero este formato es de 4K panorámico, que completa toda la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, este formato, que yo voy a explicar exactamente cómo lo va a ser, en el código AV1, ese código, es el último código, donde trae lo que es la parte de mejor calidad, y también lo que tiene es que ocupa poco. Vamos a trabajar con 4K, vamos a hacer, digamos, máxima calidad, y que sea compatible con las nuevas tecnologías. En este caso, se trata de 3Videos. Bueno, ya ayer lo expliqué, pero voy a explicar nuevamente, y una vez que he explicado exactamente el proceso con el OBS, luego vamos a explicarlo con otro editor. El editor de ayer era un editor normal que sacaba un poquillo y atranca a ello, gratis, pero desde hace dos años no hay ningún tipo de actualización, y en la cual, en la cual no viene para editar vídeo en AV1. El que voy, yo voy a decir sí, sí. Entonces, va a consistir exactamente de que vamos a montar un vídeo, voy a hablar sobre un tema, luego vamos a pasar al editor y vamos a hacer todo el proceso para hacer la reescalación de conversión de formato. Vale, de acuerdo, entonces todo eso lo vamos a hacer en este vídeo. Como dije, una vez que entramos en el OBS, lo único que vamos a hacer sería, y no a grabación, porque lo que vamos a hacer, vamos a grabarlo, y buscar el formato de grabación, el mejor formato, MP4. Y luego, en donde pone codificación de vídeo, vamos a buscar en donde pone AV1. En este caso, tengo lo que son los drive de NVIDIA, de acuerdo, AV1. Este formato, es un formato de compresión, donde se adjunta la mejor calidad y menos peso. Luego, aquí no tocamos nada, el codificador de audio, estándar, vosotros pongáis las pistas que voy a utilizar, que está independiente, pero aquí, la escala de salida es donde ya vamos a decirle qué formato le vamos a dar. Mismo que vosotros tengáis una pantalla de 1920 x 1080, da igual. Si tenéis una pantalla de 4K, de 3.840 x 2.160, da igual. Aquí es donde vamos a modificar el formato. Lo hacemos manualmente, y ponemos 3.840 x 1.682. Aquí, ya hemos puesto dos cosas. El formato AV1, en la escala de la imagen que va a salir, va a ser, este es, digamos, el formato 2.35 x 1. Esto es cinematográfico. Y aquí, el ajuste del codificador, yo aconsejo, aconsejo que pongáis sin pérdida, sin pérdida. Aquí hay cuatro partes para vosotros escoger, vais a escoger donde pone sin pérdida. Aquí, en la clave, pongáis cero. Aquí, ya, yo suelo poner dos pasadas, un cuarto de resolución. Es, digamos, para que no sea ni muy pesado, ni muy ligero. Aquí lo quitamos y ponemos solamente esta parte. Aquí ya hemos hecho la primera. Fácil, sencillo, rápido, y no tenéis más nada que tocar. Ahora bien, esto es cuando se graba. Ahora, la salida, que vamos a hacer, cuando empezamos a grabar en OBS, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Aquí, donde pone vídeo, la resolución. Fijaros, que ahora mismo he utilizado un monitor de 1920 x 1080. Vale, con el aspecto 16, 9, para este tipo de vídeo. Ahora, la salida, resolución de salida, aquí es donde lo cambio. Lo pongo entre 1840 x 1682. Vale, esta es la resolución. Y ya de aquí, podéis poner 16 muestras, o 32, o 36, dependiendo, o que os salga por acá. Vale. Y los frames, yo suelo poner 24, porque es formato panorámico, formato cine. 24 frames por segundo. Que vosotros queréis poner 30, pero tenéis que poner también 30 en la otra parte. ¿De acuerdo? Que coincida siempre la velocidad. En formato panorámico, si ponéis 30, 40, 50, 60, no se va a notar diferencia ninguna. ¿Vale? Ya que a partir de 24 fotogramas, es visible lo que es la visión de un vídeo. Si le damos a Z, y ya en OBS, es lo único que tenéis que ajustarlo. ¿Vale? Esto es lo que siempre se va a hacer, cada vez que hacéis, digamos, una grabación. Vosotros podéis hacer una grabación, dos grabaciones, tres grabaciones. Y luego, eso, una vez que tenéis fragmentado, lo editáis. ¿Vosotros lo doy y lo editáis. Y en el editor, el que vamos a hacer, es lo siguiente. Nosotros nos vamos, y vamos a pasar a nuestro editor. Aquí tenemos. Aquí vamos a arrastrar lo que son los que vamos a utilizar. Esta es la línea de tiempo, visualizador. Y vamos a hacer, digamos, los ajustes. ¿Vale? Entonces, vamos aquí. Vamos a buscar. Multimedia. Vale. Ponemos aquí. Buscamos. Vale. Aquí lo arrastramos. Y lo que hacemos es... Vamos a buscar... Listas. Aquí tenemos que quitar esto de aquí. Porque hemos... Bueno. Un ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo. Imaginamos que hemos puesto aquí 3, 4, 5 fragmentos. Y aquí ya lo vamos a editar. Lo vamos a simplemente hacer la edición. Y aquí... Aquí es donde vamos a buscar el formato. Fijaros. Yo aquí... Ya he puesto 2, 35, 1. Este, digamos, el formato... Porque fijaros. 16, 9, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 9, 5, 9, 16. Nosotros vamos a escoger este de aquí. ¿Vale? Este que es vídeo largo. Panorámico. Vale. Lo tenemos puesto por aquí. entonces fijaros que aquí tenemos vídeo largo y este que va a salir luego una vez que ya hemos y lo que le tenemos que hacer es lo siguiente con el de la exportación en exportación vamos a poner los últimos ajuste y resolución en 4k y la tasa recomendada vamos a ver aquí ponemos la recomendada el code este editor ya lleva a v1 el formato mp4 y 24 frames por segundo vale entonces prácticamente ya tenemos aquí el formato y solamente darle a exportar lo buscamos en la carpeta donde ya se ha hecho y lo editamos subimos para youtube esto digamos ya es la confirmación del tipo de exportación 4k tasa recomendada el code a v1 formato mp4 y la foto que hemos hecho en 30 pone 30 de acuerdo y hasta esto sería digamos lo que tiene que ajustar esto y darle lo que es la la parte de de formato aquí vale aquí donde buscáis este entonces aquí ya prácticamente lo tengo configurado y cada vez que hago una edición de vídeo ya lo tengo configurado prácticamente simple tengo configurado y solamente ahí poniendo los los principios que este es un pedazo este otro pedazo este otro pedazo que yo ya había editado lo he puesto aquí aquí se ha juntado aquí un pedazo aquí otro pedazo otro pedazo el sonido es mismo un sonido ya lo no he cambiado de sonido no ha puesto efecto negro y solamente es hacer lo que la exportación y ya está la vea entendido bueno una vez explicado la configuración de obs una vez explicado con el programa que vamos a utilizar de editor de vídeo que viene a v1 yo estoy usando y la que viene de fao y de editor ya si queréis la parte más profesional ya tenéis que pasar por caja registrado y para la diferencia pero la parte que viene prácticamente simple es lo podría utilizar y ese vídeo perfectamente entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente novedades que tenemos hoy tenemos una novedad en fly by way vamos a actualizarlo y luego pasaremos por microsoft fly simulator hacemos las previas pasamos como es que no quiere nada para ver si hay o alguna actualización hoy creo que no no sé si era mañana o pasado había una actualización pero la cosa no está tan fácilmente porque a veces marca un día y luego no sale pase día ni para la semana que viene ni para otra tan la cosa de poquillo apretar entonces hay que repasar antes de lanzar definitivamente una actualización vamos a pasar donde se encuentra fly by way estamos aquí vamos aquí vamos hacer el estado tenemos estado aquí nos está diciendo que tenemos una realización fijar este símbolo significa tengo una actualización de momento la versión estable es la 0 11.1 pero la versión de desarrollo la que vamos a bajar es la base 64 foxtrot 7871 recuerdo damos aquí a fuerza ahora va a entrar en contacto con el servidor va a ver exactamente qué capacidad tenemos para en este caso tenemos que hacer 3 gigabytes o más de para poder grabar hace digamos la búsqueda donde se encuentra está instalado por supuesto está instalado en la carpeta comunidad aquí empieza a hacer ya está bajando ya está bajando descomprimiendo bajando descomprimiendo después ya simplemente lo va a ir entonces que ya dice he terminado de actualizar la le damos un tiempo ok confirmación ya tengo la confirmación de que ya lo tengo novedades por aquí aquí el 30 todavía no está tan todavía estoy digamos él y cuarta los generales digamos el el aeropuerto de los desarrolladores que quiera bajar simplemente le dais eso una pista y una pista y un hangar en un punto determinado vale y aquí prácticamente pues aquí si quiere instalar lo que es para instalación de simbrick documentación y la página oficial si vamos a la página oficial pues vamos a anotar vamos a ver qué y aquí lo que está diciendo todas las descargas las historias de un gran lanzamiento bueno aquí esto es el 27 del 12 de 2023 y aquí ya todo esto lo que se ha ido lanzando el fly pack de la versión 3 la actualización de lo que es la parte de comunicación lo que es avión torre torre control la actualización de lo que es la hidráulica la aviónica sistema de gestión de vuelo sistema de personalización todo esto es lo que a lo largo de estos años se ha ido actualizando actualizando esto empezó en el año 2021 empezó digamos se inició lo que es el proyecto ha ido poco a poco desde 2021 22 23 y estamos ya en 24 sigue el desarrollo pero el el bus a 380 sigue estando digamos en su sitio de proyecto de momento no se está vamos a ver aquí documentación aquí podemos ver los comentarios aquí son los comentarios digamos el proyecto discrimina discreción de la versión que hemos bajado aquí todo lo que puede originar digamos porque esto porque el otro como se hace esto como se hace otro referente a este desarrollo porque el fly by white del acto 320 novembro siglo es distinto es distinto al que viene de fao en flight simulator de acuerdo diferencia que este va más personalizado para los que están en las escuelas de pilotos y suelen hacer prácticas de como hacer digamos el arranque puesta en digamos salida vuelo programación de plan de vuelo en fin aquí trae digamos un sistema mucho más avanzado que lo que trae el otro aquí es habla donde se encuentra digamos el desarrollo la página por donde va qué es lo que están haciendo en fin y aquí es digamos un complemento este es un complemento está la más configurada empezada aquí y aquí te explica paso a paso cómo hacer la instalación cómo hacer la configuración y aquí la nota es la nota de la versión estable podemos tener solamente exclusivamente la versión estable aquí se baja y Santa Paz hasta que no salga una versión estable quien quiera yo no me quiero complicar la vida yo no voy a probar nada simplemente voy a utilizar versión estable y cuando sale la próxima esta es la próxima vale muy bien en mi caso particular yo suelo estar probando las versiones de desarrollo versiones que se están modificando se están adaptando se están mejorando de acuerdo entonces eso es lo que hemos hecho yo he actualizado una versión de prueba en la cual vamos a probar exactamente qué diferencia que es lo que se ha hecho de nuevo vale hasta ahí habéis que quería ser la instalación por primera vez que no sabéis exactamente qué es lo que tiene que ser pues fijaros pues tiene que ir aquí vamos a ver aquí yo me he ido donde se encuentra donde se encuentra donde se encuentra el desarrollo aquí está todo la página oficial lo que se está haciendo lo que no se está haciendo vale aquí me he ido han cambiado lo que es la configuración de la página pero lo que podemos ir hogar vamos a ver donde era vamos a ver aquí había que ir al instalador que por primera vez tenía la instalación vamos a ver vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí y quien empieza por primera vez empieza por aquí instalador así que lo que el instalador el que hemos visto que lo que hace es ir descargando la versión que vosotros queréis repito esto se instala en la carpeta comunidad bueno pero el instalador lo va a instalar automáticamente en el sitio adecuado carpeta comunidad no lo va a instalar en la carpeta oficial de Free Simulator al principio se convirtió ese fallo ese error que se instalaba en la carpeta oficial y entonces había conflicto entre esta versión y la otra versión y para que no hubiese males mayores había que eliminar la que se había instalado se nota la diferencia que es A32 novene celófono y el que viene de FAO el frecimiento es Neo A320 Neo vale se nota que hay una diferencia de inmunicatura y esta pertenece a FlybyWire FlybyWire ¿de acuerdo? ¿qué decimos? yo creo que la instalado la instalado ¿no? y ya aquí aquí ya está bajando ¿de acuerdo? en este caso me lo está bajando yo ya lo tengo bajado y vosotros o descargan ¿qué dice? descargo ¿qué voy a descargar? entonces puede instalador o bien la versión estable la que está ahora mismo o descargar copilaciones de desarrollo en mi caso yo estoy por la parte de desarrollo yo suelo descargarlo probarlo y dejarlo siempre esta parte de aquí es en mi caso particular ¿vale? que por primera vez hacéis el instalador y después escogéis escogéis exactamente qué versión va a poner creo que no hay que explicar y con estos datos voy a montar el vídeo y luego voy a enseñaros cómo se monta y cómo quedaría este vídeo bueno vamos a empezar a hacer la edición de vídeo vamos a arrastrar todo nuestro proyecto vídeo 1 2 3 4 5 y luego ya este es el último que yo voy entonces esto lo voy a arrastrar aquí vamos nuevo proyecto y voy a arrastrar aquí vamos buscamos vídeos aquí entonces estos 5 lo voy a arrastrar estos son y aquí entonces en línea de tiempo lo que voy es poner el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto y después ya vale muy bien entonces aquí tengo y lo que voy es aquí ya sabéis tiene que buscar una vez cuando se termina aquí poner la decisión donde se va a hacer la edición esta relación originada entonces aquí vamos a modificar vamos a hacer la modificación aquí le vamos a dar el nombre bueno el nombre se va a llamar 0207 después ya podemos cambiar lo que es la relación original aquí fijaros 235 1 aquí vamos a poner 4 por segundo yo lo voy a poner a 24 vale color 709 vale y guarda vale aquí tenemos la y aquí ahora mismo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cerrar esta parte de que ahora ahora lo que vamos a hacer donde pone exportar y aquí en la exportación vamos a buscar exactamente los code code AV1 formato mp4 cuadro 24 frames por segundo vale entonces aquí ya tenemos y ya solamente empezar a hacer lo que es la exportación y ya va a empezar a hacer lo que es la edición del vídeo de acuerdo entonces aquí ya va estamos por 2% una vez que termine una vez que termine ya simplemente lo que hacemos lo miramos ve que está bien entonces aquí aquí no está diciendo que aproximadamente va a ocupar 3,56 GB aproximadamente vale 3,56 ¿por qué? ocupa tanto porque estamos haciendo en 4K harta definición harta definición pantalla panorámica vale ahora bien el vídeo es bastante largo hay bastante información un vídeo de aproximadamente de 44 minutos y claro por supuesto no es lo mismo hacer un vídeo de 5 o 10 minutos que ocuparía menos que un vídeo de casi le falta poco para una hora pero dentro de lo que cabe con esta calidad de imagen 3,56 GB está dentro de lo que es 4K harta definición cinematográfica en formato 2,35 1 entonces aquí ya vamos por 36% ya vamos a cortar y ya solamente queda hacer la última parte yo la voy a editar y ya vosotros la vais y ve realmente que lo que hemos hecho es una grabación de pantallas súper larga ultra guay como se dice y ya sabéis que casi todos los celulares tienen la pantalla para que vosotros podáis hacer este tipo de vídeo se ve perfectamente de lo contrario aquí se ve una franja negra otra negra y cuando se quiere ampliar lo que hace que se pierde se pierde bajo y arriba del vídeo pero vosotros ya estáis grabando en lo último de lo último en grabaciones de acuerdo por este vídeo os enseño como deberéis hacerlo para que ya sea el formato nuevo que se va a incorporar con el tiempo formato AV1 que ya en YouTube ya se está prácticamente se está dotando porque tiene menos peso más calidad vale aquí cortamos y yo ya sigo la otra parte vamos a un repasillo ya veis lo que tenemos en Microsoft la hicimos vamos a sincronizar primeramente la sincronización creo que hoy hoy todavía no tenemos nada vamos a hacer la sincronización sincronizar con el servidor no no hay tutía mientras no no lo haga todavía no ha sincronizado fijaros ahora ahora ya está sincronizado tenemos el código fuente el último que tenemos el 136 2.0 ahora mismo una vez que ya sincronizado ya empieza a hacer digamos la la conexión verificación de todo nuestra compra todo lo que tenemos y empieza a ver que hay por ahí ya la primera pantalla y ahora va verificar y ahí existe una actualización bueno las actualizaciones suele hacerlo ya a final de la tarde noche y ahora española ahora en este preciso instante en eeuu todavía prácticamente es casi está amaneciendo allí será dependiendo de la zona horaria 7 de la mañana 8 entonces en el fuso horario entonces si hay una atención no no será en este momento será mucho más tarde pero como no ha saltado lo primero que hace es salta que hay una actualización no ocurrida quiere decir que prácticamente pues lo que tenemos es lo que tenemos entonces vamos a ver que yo estoy utilizando una de las últimas tarjetas de nividia estoy utilizando una de las últimas tarjetas de nividia lo estaldé prácticamente a principio de año también también se ha cambiado el sistema de microfonía se ha cambiado lo que es sistema de cámaras se ha cambiado digamos la estructura del estudio de este canal prácticamente se ha cambiado empezando 2024 con un nuevo sistema de grabación que estamos empezando a grabar digamos en alta definición pantalla panorámica y cinematográfica calidad 4k de otra definición vale aquí no no tenemos más nada esta es la presentación de la última utilización que venía tres vuelos de introducción venía tres desafíos de tenisaje y venían tres recorridos sin ayudas estos son que suelen venir en cada actualización suele venir para que el usuario pueda probar más desafíos aparte 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 que viene lo que son los típicos de países en este caso fue las islas bueno estamos arrancando no hay nada de nuevo nada de nuevo aunque salga aquí nuevo nuevo no vamos a perfil vamos a mi estado de contenido aquí sin instalar dice que hay tres pero estos tres son los que yo tengo quitados vamos hasta el final entonces prácticamente está actualizado el paquete ubicatorio está actualizado pero este de aquí es digamos de welling este de welling y este de welling entonces prácticamente esto no se va a cambiar porque simplemente se ha puesto lo que es para el hasta 120 punto y aparte entonces aquí no tenemos más nada volvemos al perfil volvemos al inicio volvemos al mercado mercado no va a decir que no hay nada aquí donde suele salir pero si hay novedades pero hay que pasar por caja cuidado cuidado aquí gratis tiene que venir nuevo y aquí gratis vale eso dependiendo de la versión que veis comprado del inicio a veces viene y a veces no viene dependiendo de la versión que tengas vale vale aquí prácticamente no hay nada lo que buscamos por actividades en las actividades donde suele más aparecer lo que suele ser para que lo actualicemos en ese caso aquí esto lo pasé por caja esto es una colección de aviones y esto digamos es un adjunto al simulador esto era digamos de otro simulador pasa que se utiliza el flash emuleto pero trabaja independiente con lo que tenemos y aquí prácticamente pues no tengo nada mundo aquí mundo pues todo esto es pasar por caja y aquí ya no empieza a decir todo lo que tenemos instalado y si hay algo disponible aquí te va de ser vale la primera visual está ya instalada la segunda visualización aquí dice que está instalado la tercera nos dice que también está instalado vale y en total aquí aparece todo aquello entonces aquí esto fue el último entonces aquí nos dice que no tenemos no tenemos nada pendiente todo lo tenemos instalado quiere decir que el día de hoy a la hora de hoy todavía no ha venido la supuesta actualización que había pendiente para el mes de febrero cerramos y ya aquí le damos por finalizado este vídeo bueno habéis visto el vídeo larguísimo pero he procurado enseñar la segunda parte del vídeo de ayer en la cual os enseño cómo utilizar el OBS para ya hacer ediciones un poquito más sofisticadas un poquito más profesional bueno eso de profesional ya queda en manos de cada uno de acuerdo pero yo ya he enseñado cómo utilizar el OBS para hacer formatos cinematográficos en alta calidad y la otra parte es el editor que es un editor que es tiene una parte gratis y una parte de pago en la cual viene el formato a1 yo el editor que ya estuve comentando no lo lleva lleva tres años que no se ha actualizado no hay nada nuevo digamos pero el que yo hoy he hablado por encima que es donde yo he montado el vídeo prácticamente donde monto el vídeo exactamente pues lleva que se puede reescalar lo que es formatos una vez grabado y no ves en ese formato lo va a aceptar lo vaya a grabar y no solamente grabarlo sino tiene formato a1 vale los formatos de youtube ya lo está adoptando en la configuración cuando vosotros ya queréis recibir en ese formato simplemente tenéis que darle que quiere recibirlo en formato a1 vale entonces este vídeo consiste exactamente ya como utilizarlo como configurarlo como podéis hacer para vuestros vídeos esto está dedicado más bien para los criadores de contenidos a partir de ahora todos van a copiar este vídeo a partir de ahora esto es lo que pasa en youtube uno hace una cosa lo demás sigue atrás de una forma o de otra lo cambia aquí lo cambia allí pero van a repetir lo mismo que yo estoy diciendo distinto formato pero vaya a aprovechar y va a decir bueno es que yo papá y siempre es lo que ocurre en youtube siempre hay uno que lo hace y lo demás lo sigue en fin que cada uno haga lo que quiera pero esto se debería por lo menos tener digamos que yo he hecho este vídeo los demás a la cola bueno con esto es todo y ya ya sabéis que el que quiere hacer un vídeo bueno yo voy a ver si hago para el mundo de los criadores de contenido que realmente se necesita para montar un estudio que funcione y pueda por lo menos ediciones y que sea digamos una gama no profesional pero una gama media vale en un vídeo voy a explicar lo que se necesita y cómo es el mundo realmente de la edición de vídeo que muchos jóvenes se creen aquellos que muchos dicen que son falacias y no tiene nada que ver con la realidad la realidad no es lo que muchos venden que dicen el oro y el moro y que vive de no no es como lo pintan y eso tiene su tiempo su dedicación y mucho llega un límite y dice hasta que he llegado porque no es lo que cuentan mucho lo que existe mucho lo que hablan son verdaderas mentiras hay muchas mentiras hablando sobre este mundo y la realidad es otra bueno entonces esto ya estaría para otro vídeo cerramos corto y gracias por llegar hasta el final